Anioseyo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Comadres como estan el dia de hoy Acá abajo en los comentarios diganme como amanecieron Como les fue durante esta semanita Espero ya hayan visto todos los videos Que estuvimos subiendo porque vario chisme El dia de hoy traigo un nuevo video Con bastante chisme porque vamos a estar Hablando acerca de mi comadre Y mi no nuevamente acerca de lo que Revelo esta semana sus abogados Se van a estar haciendo cargo de todos los comentarios Maliciosos y de que ya tienen checaditas A varias comadres que se han dedicado A tirar mierda en contra de mi comadre Y mi no tambien vamos a estar hablando De toda la furia que se desato en twitter Porque mis comadres fans de GOT7 Se dieron cuenta que un artista Internacional se plagio Uno de los videos musicales de GOT7 Como te atreves maldita Vamos a hablar acerca De como pues un youtuber De Reino Unido Fue detenido dentro de Corea del Sur Porque pues lo cacharon haciendo cosas malas Comadres Asi que si ustedes se quieren enterar De todo este y mas chisme Quédense conmigo en el canal No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Por aqui abajo en la caja de descripcion Tambien recuerden que todos los videos Que suba los dias sabados Les voy a estar agregando la seccion De cumbiones nuevos Donde voy a estar hablando de los regresos O de los debuts De las canciones que salgan Durante esta semana Y les voy a dar pues rapidamente Mi opinion Si me gustaron No me gustaron Como estuvieron Me volaron la peluca O no tanto Asi que pues miren hermanas Ahorita en este video Hay cumbiones De los cuales Tenemos que hablar Porque hubo Hermanas Esta semana Dos cumbiones De que para corazones rotos Empecemos con mi comadre Imino Porque resulta que Esta semana Imino llamo la atencion Del publico De sus fans De los internautas coreanos Porque Pues resulta que a traves De su agencia A traves de su bufete De abogados Imino Anuncio Que ya esta Harto Que mi comadre Ya no soporta mas A los haters Que ya no soporta mas A esas viejas locas Que nada mas se la pasan Dejándole comentarios negativos Haciéndole la mala obra Queriéndole Truncar la carrera Y entonces a traves de su agencia Y a traves de sus abogados Anuncio que A partir de ahora Va a estar tomando acciones Legales severas En contra de todas Aquellas personas Que se dediquen a dejar Comentarios Culeros Comentarios de mierda Osea comentarios negativos En contra de Imino Pero tambien aquellos Que se dediquen a Esparcir rumores Crear falsa informacion En contra de Imino Y que termine afectando Su carrera Todo esto Como les digo Lo anuncio a traves de su bufete De abogados Que comadres Mi hermana Imino Contrato al mejor bufete De abogados De Corea del Sur No crean que cualquier abogado No Mi comadre Imino Como miren Tiene harto dinero Entonces dijo Saben que Yo voy a contratar Al mejor bufete de abogados Que se encargue de este pedo Yoni Miren Yoni me voy a desgastar En ese pedo Ellos que se encarguen De meter a la carcel A quien tengan que meter Entonces Entonces el bufete de abogados A traves de un comunicado Revelo Que pues ya tienen Bastante informacion Que han estado Recopilando informacion Acerca de usuarios Acerca de blogs De foros de internet Que se han dedicado A desprestigiar El trabajo de Imino A desprestigiar Su persona Y entonces Pues no se van a tomar Ningun tipo de indulgencia A la hora de castigar A estas personas Y que de hecho Van a tomar Acciones Penales Es decir Que pues van a llevar A la corte todo esto Que primero Estan mandando Advertencias Comadres Que se están mandando De que advertencias Para que dejen De hacer este tipo De actividades Pero pues si no entienden Entonces si Se los van a llevar A la corte Y van a llegar A las ultimas consecuencias Varios de ustedes Me estuvieron preguntando Acerca de este tema De hecho por ahi Hubo varios Seguidores de Imino Que me mandaron mensajes A mi instagram Preguntandome Que porque Imino Estaba tomando estas medidas Pues porque ya se arto Porque ya se arto Mi comadre De que cada vez Que lo mencionan Tienen que mencionarlo Para un escándalo Si se meten con su físico Si se meten con su orientación Si se meten con su trabajo De que si actúa No actúa A mi comadre Nada más No me la dejan vivir en paz A el lo terminan Involucrando en escándalos Que no tienen nada que ver Con el Como por ejemplo Los escándalos Que hubo con The King De Eternal Monarch Acerca de la producción De los gráficos De si la moneda Era coreana Japonesa Todo eso Al final de cuentas La imagen que termino dañada Pues era la de Imino Porque todos los chingados internautas Se iban a atacar a Imino Iban a dejar comentarios En contra de Imino Cuando el único Que estaba haciendo Pues era actuar El no se dedicaba A editar A producir el drama El llegaba Actuaba Hacía su trabajo Y si va para su casa Hermanas Y justamente hablando De los pedos Que hay dentro del mundo Del entretenimiento Y pedos que enfrentan Las agencias de K-pop Pues resulta que Durante los últimos días La ex integrante De el grupo ILOVE Llamada Mina Con H Pues reveló A través de sus redes sociales Que durante el tiempo Que ella estuvo promocionando Con el grupo ILOVE Fue víctima Del acoso Fue víctima De agresiones Y de bullying Por parte de sus compañeras De grupo Y también por parte De la agencia Aparentemente Todo esto Está apenas Desarrollándose Comadres Porque Este integrante Que les digo Que se llama Mina Lo publicó A través de sus redes sociales En donde Pues denunció Básicamente Ante el público Y ante los internautas Que debido a eso Y debido a toda la presión Y a todo El acoso Que vivió Durante el tiempo Que promocionó Con este grupo Terminó Separándose del grupo Decidió seguir Ella solita Y entonces Luego de haber hecho Estas declaraciones A través de sus redes sociales La agencia Que se encarga Del manejo De este grupo Bueno Que se encargaba Del manejo De este grupo Porque aparentemente Ya está como disuelto Desmintió Todas estas Acusaciones Y dijo Que no van a permitir Que dañen La imagen De las demás Integrantes Que al parecer Van a debutar En un nuevo grupo Que la agencia Está preparando Y que tampoco Va a permitir Que pues dañen La imagen De su agencia Dijeron que Van a presentar pruebas Para desmentir Todo lo que Esta ex integrante De este grupo Había dicho A través de las redes sociales Y que lo van a llevar Ante la corte coreana Después de eso Mi comadre dijo No, no, no Señoras Aquí yo no soy la mentirosa Aquí yo no estoy mintiendo Ni estoy inventando nada Y yo tengo pruebas Están las pruebas Y mis abogados Se van a encargar De llevarlas Y si es necesario Llevarlas Hasta la corte Y llevar cualquier tipo De acción Para que las personas Que me trataron De esta manera Paguen por lo que me hicieron Lo vamos a hacer Yo tengo pruebas Y las voy a presentar Ante la corte coreana Si es necesario Mi comadre Esta decidida A todo Esta decidida A tumbarle el evento A la agencia A tumbarle el evento A sus ex compañeras De grupo Porque según lo que reveló En un nuevo comunicado Que hizo el día 14 de agosto A través de sus redes sociales Es que el daño Que ella recibió Fue tan grande Que al igual que Mi comadre Mina Ex integrante de AOA Pues ella Llegó un punto En el que intentó Terminar con su vida Y que de hecho Por todo este tipo De situaciones Había estado En el hospital También a través De esta publicación Que hizo Reveló que todo Lo que mostraba El grupo Mientras promocionaban De que eran muy amiguitas De que jijiji Jajaja Era todo mentira Comadres Que le vieron la cara A todo el público Porque contó Que todo eso Estaba planeado Que todo era una actuación Y que de hecho Cuando ella Le comunicó a la agencia Lo que estaba pasando Dentro del grupo Y que estaba siendo acosada Por las demás integrantes La agencia Se hizo ojo de hormiga Comadres La loca Ella menciona Que le pidió ayuda Al CEO De la agencia Y pues El la ignoró Y nunca la ayudó A superar Este tipo de situaciones Y termina su comunicado Diciendo que ella Nunca mintió Y que si es necesario Presentar las pruebas Que ella tiene Las va a presentar Ante la corte Y ante la policía Y ante quien las tenga Que presentar Con tal de que Las personas que le hicieron daño Paguen por lo que le hicieron Porque no es justo Que ella Y que su familia Estén sufriendo Mientras las otras personas Andan por allá Quitadas de la pena Por otro lado La agencia Que se ha visto involucrada En este pedo Mencionó Que ya tomaron Acciones legales En contra de esta Ex integrante del grupo Y por el momento Van a pausar Las actividades Que tenían planeadas Para el grupo Boot to Pass Que es el nuevo grupo Que planeaba Debutar esta agencia Con algunas de las integrantes Bueno Ex integrantes De iLoop El grupo Al que Mina Pertenecia Y pues El cual se ha visto Involucrado En todo este pedo Todo esto Comadres Viene luego De una serie De denuncias Y también viene A raíz de que En los últimos meses En las últimas semanas Los idols de K-Pop Que han sufrido De este tipo de situaciones No se han quedado callados Han alzado la voz Han revelado todo esto Como en el caso de Mina Que reveló Todo lo que había vivido Durante el tiempo Que promocionó Con AOA También lo que pasó Con Zully Lo que pasó Con Kujara Le han dado fuerza Y le han dado Pues empoderamiento A más idols Que han vivido esto Dentro de la industria De K-Pop Se armó el pedo Se armó el pedo Se armó el bardo Se armó La furia De el fandom De GOT7 Dentro de Twitter Porque resulta Que pues Un artista Laita Lita No se como se pronuncia Ya saben que yo soy Pendeja para el inglés Pues bueno Este señor Plagió uno De los videos Musicales De GOT7 ¿Se acuerdan Del video musical De GOT7 Llamado Just Ride? Este video Donde mis comadres De GOT7 Están bailando Dentro del tocador De una chica Es una chica Que oye ruidos Dentro de su cajón De maquillaje Abre su cajón Y pues Tras Que mi comadre Jackson Está de que En su cushion En su BB cream Así de que Ajá ¿Sabes? Guapísimo Jackson Y entonces El video se desarrolla Que en su tocador En su mesita Los chicos De GOT7 Están bailando Y está En el fondo Hay cereal Hay como de que Cosas muy coloridas Hay unas hebras Salen unos M&M's Sale también Un tazón de cereal Ah Pues la señora Esta llamada Lita Se plagió Todas esas escenas Comadres Lo mismo Una chica Oye de repente Ruidos dentro de su cajón Como de que su cajón Empieza a sacudirse Como satánica Y entonces Tras lo abre Y se da cuenta Que el cantante este Está ahí en su maquillaje Y entonces De repente Ya están en un tocador Este hombre Cantando su canción Acompañado de bailarines Y lo mismo Comadres Salen M&M's Sale cereal Hasta la chingada Cebra Sale dentro De su video musical Obviamente Esto le puso Los pelos de punta A mis comadres Fans de GOT7 Porque dijeron No puede ser posible Que hasta la cebra Venga a salir En su video musical De esta señora Y entonces El fandom Empezó a pedir Que este chico Que estos artistas Se disculpen Con GOT7 Y que acepten Que pues Se plagiaron El video musical Porque miren comadres Una cosa es inspiración O sea Te lo creo Si nada más Fueran dos o tres secuencias Dos o tres escenas Pero hermanas La secuencia del video musical La historia Es la misma Hasta los ángulos La forma en la que se grabó Es lo mismo Hasta los filtros Son los mismos Comadres Y además Y además no solamente eso Sino que también En una parte De su video musical De este chico Hacen referencia A una de las escenas De el video musical Boy Will Loop De BTS Entonces también Hay algunas comadres Army Que ya se unieron Para decir Oye comadre Pues no seas culera Por lo menos Por lo menos Da créditos O ahí en tu descripción De tu video Pon que te inspiraste En estos artistas De K-pop El video musical De Laita O Litas No se como se pronuncie Se llama Hold Me Down Y hermanos La verdad es que Si está muy parecido Los tonos pastel La historia del video Es la misma Y no solamente La historia Sino la secuencia En la que se grabó El video Es la misma Les digo que hasta Sale la chingada Cebra Ay no Que bárbara Ven que hay una escena Dentro de Just Right Donde la chica La niña Que se acerca A uno de los integrantes De GOT7 Le hace así Y el integrante De GOT7 Está sobre el tocador Encima de la cebra Y también le toca el dedo Ay pues hermanas Lo mismo Esta señora Lita Se plagió también eso Aquí les van a estar apareciendo Las comparaciones En la pantalla Para que juzguen Por ustedes mismos Y la verdad es que Si se ve muy gacha Se ve De verdad Se ve que es Una fuerte inspiración Por no decir Plagio comadres Vamos a ver Que hace Llegó a Peñito y Kemen Porque el fandom Está de que Fúrico comadres A mis hermanas Fans de GOT7 Se les fue la peluca Para atrás Se fueron de chichis Cuando vieron Semejante gatada Que les estaban haciendo Y ya saben Que mis comadres Son de que Tras 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 Escribiendo correos Y denunciando todo esto Llegó a Peñito y Kemen Para que tome Acciones Y para que dé una postura Ante esta situación Ahora Nos irá a hacer caso La yegua Peñito y Kemen Quién sabe Porque también Esa señora Se hace bien loca Es igual que la WG Luego no responde Luego no dice nada Por otro lado Comadres Aparentemente Algunos fans de GOT7 Se comunicaron Se comunicaron con la gente Que maneja A este artista Al principio Les respondieron Que se habían inspirado En el video musical De GOT7 Que si se habían inspirado En ese video musical Pero ya conforme Fue avanzando la conversación Y conforme Estos fans Les decían Que tenían que salir A disculparse Con el grupo Pues fueron eliminando Los mensajes Pero no contaban Con que mis comadres Fans de GOT7 Son más perras E hicieron captura De pantalla Para tener evidencia Es que hermanas Las kpoperas Somos perras Y somos meticulosas Y no damos pasos Y guanache Eso si comadres El fandom De GOT7 Esta de que Emputadisimo Pidiendo que este Este chico Se disculpe Que baje su video Y que pues acepte Que es un plagio De el video musical De GOT7 Ahora También ustedes Comadres fans De GOT7 No sean brutas Si están viendo Que es un plagio No vayan a reproducir El video Comadres Dentro del marketing Y dentro de la publicidad Se vale de todo Comadres Y la mala publicidad No es mala publicidad Entonces Si ustedes Si ustedes Apenas están enterando Que se plagio El video musical De GOT7 No vayan a reproducir Su video Por eso Vayanse a twitter Ahí van a ver Todas las comparaciones Porque pues si no Al rato El video de este chico Va a tener millones De vistas Y pues le va a funcionar Su tactica Entonces tampoco sean brutas Comadres No lo vayan a reproducir Porque le dan Más fama Le dan más dinerito Mejor reproduzcan este video Muchas veces Y así Todo queda dentro de Kpopers Hermanas Pasando a otro tema Este tema voy a tratar De darlo lo más rápido posible Porque igual No me quiero estancar mucho En esto Resulta Que en estos días Informó dentro de Corea del Sur Que un youtuber De Reino Unido Había sido arrestado Para ser condenado Dentro de Corea del Sur Porque aparentemente Esta persona Había viajado A varios países de Asia Dentro de ellos Corea del Sur Durante el año 2018 Durante 2018 Según lo que informó La policía de Corea Esta persona Estuvo en Corea del Sur De agosto A septiembre Y durante ese tiempo Pues estuvo grabando De manera incorrecta Y de manera Bastante grotesca A las mujeres coreanas Y luego todo este contenido Bastante subido de tono Bastante Irrespetuoso Que grababa De las mujeres coreanas La subía a YouTube Y a otras plataformas Donde había gente Que pagaba por ese contenido Porque pues era contenido Para adultos Comadres Era contenido para adultos Pero es contenido ilegal Que grababa Sin el consentimiento De las personas Y que además Denigraba Y violentaba Los derechos De las mujeres Porque se expresaba De una manera horrible De las personas A las que había grabado También se le acuso A esta persona Que le llaman Youtuber Porque subía Su contenido a YouTube Pero igual No es como De que una persona famosa Nada más Le están dando la etiqueta Porque su contenido Lo subía a YouTube Este contenido Que grababa Ilegalmente Entonces La policía Y los noticieros De Corea Informaban que esta persona Durante el tiempo Que estuvo Viajando por Asia Incluido Corea del Sur Se la pasaba Pues hostigando Y acosando A personas Para lograr Tener ese contenido Que después vendía En plataformas de video Y que pues Hermanas Cobraba su dinerito Por todos los videos Que grababa Cuando las autoridades Coreanas Se dan cuenta De todo esto Y descubren Lo que esta persona Estaba haciendo Ah porque además Cada video Lo vendía En 27 dólares Nada pendeja La vieja Grababa el contenido O sea grababa Estos videos Sin el permiso De las personas Y que además Es un delito Y lo vendía Todavía la vieja Pues bueno Resulta Que cuando Las autoridades Coreanas Se dan cuenta De esta situación Y empiezan a tomar Medidas Para arrestarlo Pues el hombre Ya no estaba en Corea Ya se había ido Para Tailandia Durante bastante tiempo Le perdieron la pista Hasta noviembre Del año pasado Hasta noviembre De 2019 Que entonces Ya Corea del Sur Pasa todo este caso A la Interpol Y la Interpol Se encarga De arrestarlo En Tailandia Y ahora ha sido Pues repatriado Hacia Corea del Sur Ha sido llevado A Corea del Sur Donde lo van a A procesar Y donde pues Lo van a juzgar Por todos los delitos Que cometió Y pues a esta vieja loca La van a encerrar Por andar Cometiendo delitos En otros países Si van a otro país No anden haciendo Sus mamadas Ahora Tampoco anden haciendo Sus estupideces En su país Porque recuerden Que todo esto Es un delito Y todo esto Se castiga con cárcel En el país que sea Hermanos Y ya para terminar Con la chisma Resulta que Esta semana La agencia de Astro Que es Fantasio Entertainment Anunció de manera oficial Que va a debutar La primera subunidad De Astro Integrada por Dos de los miembros Del grupo Que es Monbin Y Sanja Y pues Lo que anunció La agencia Es que todavía No tienen una fecha Exacta para el debut De esta De esta nueva subunidad De Astro Pero que ya tienen Grabado todo su álbum Listo para lanzarse Y en cuanto Tengan todos los detalles Van a estar dando Más información Al fandom Lo que si adelantó La agencia Es que el álbum Va a ser revelado Durante mediados De septiembre Por allá de la segunda mitad Del mes de septiembre O sea de que ya A la vuelta de la esquina Comadres Para que ustedes Si son fans de Astro Pues se vayan preparando Ahora hermanos Ya saben que yo tengo Un crush Con Monbin Entonces Ahí vamos a estar De que al pie del cañón Cuando salga Este video musical Porque Hermanas A levantarle el evento A mis comadres de Astro Pues hablemos De los cumbiones Que se revelaron Esta semana De los cumbiones Del K-Pop Para perrear Empecemos con Wong Hu Que hizo su debut En solitario Con una canción Hay hermanas Con una canción Bien triste Mi comadre Nos hizo derramar La lágrima de cocodrilo Nos hizo la gatada Con esta canción Que es Pero perfecta Para la lloración Comadres La canción Se llama Los In You Y mi comadre Wong Hu Aparte de que se ve Guapísimo Dentro del video musical La canción Hermanas Hermanas La canción Es una doña canción Es como una baladita Es totalmente en inglés La letra Hermanas La letra Te lleva a la depresión Total Pero con la voz De Wong Hu La gozas Tremendo Comadre A mi me encantó La canción El video musical Está muy sencillito Porque es a blanco Y negro Tomas de él Cantando Pero es perfecto Para la canción Comadre Recordemos que Wong Hu Se salió de Monsta X Hace un par de meses Atrás Debido a toda la serie De escándalos Que se generaron Alrededor de él Wong Hu Decide salirse De Monsta X Para no seguir Dañando al grupo Y meses después Se anuncia Que firmaría Con una subsidiaria De Starship Entertainment Y con ella Hace su debut Dentro del mundo De la música Algo que me dejó Muy shockeado Es que Nos va a seguir Lanzando música En inglés O también va a lanzar En coreano O como estamos Porque ahí no entendí Esta canción Se va directito A mi playlist De canciones Para corazones rotos La letra Es sobre No dejar ir a alguien Sabes Como de que Te aferras a alguien Y prefieres Perderte tú Antes que perder A la otra persona Porque eso dice La letra Es mejor Perderme a mi mismo Que perderte a ti Lo cual se me hace Una frase Bastante tóxica También No creas que no Comadre Pero es que Uno en la vida real Es pendeja Cuando una se enamora Y cuando a una La están dejando Dicen No, no te vayas Me pierdo yo Pero no te quiero perder Una es pendeja Retrata muy bien La tóxica Que llevamos dentro Pero Hermanas y hermanas No supero la letra Porque está preciosa La letra La composición De la canción También está muy genial Por otro lado Comadre Es justamente Hablando de canciones Para hacer la lloración Y para corazones rotos Mi comadre Jessy Revela su video musical Para su canción Nom Te va mencionando Cada uno de los días De la semana Y dice Yo te llamé El lunes Por ejemplo Y el martes Ya no me contestaste El martes Ya me bloqueaste Me buscaste Miércoles Pero jueves Me abandonaste Ay no Mi comadre Jessy También nos toca el cora Y nos hace que se nos haga Push el corazón El video musical Es muy al estilo De Jessy Es muy Con mucha putería Ese si tiene putería Para que vean Pero Pues es una putería Muy sentimental Comadres Porque el video Es en primeros planos De ella La historia De la canción Es de una persona Es de una persona Que está atravesando Por un momento difícil En una relación De que la otra persona Pues ya no te quiere Y ya no te busca Y solamente te busca Cuando le conviene Es por lo que yo le entendí A la canción Mi comadre Jessy También Para corazones rotos Y por último Mis comadres De Super M Hacen su regreso Con lo que es El primer single De su próximo álbum Esta canción Se llama Hundred O cien Pelucas volaron Con este Con el video musical Con la canción Al principio Estaba dudando Si me gustaba la canción Porque Empieza demasiado Agresiva la canción Y normalmente Pues les digo Que esos sonidos Que son muy agresivos A mi me dan miedo Luego de repente Porque Ay no se Saben como que No es mi mood Ya saben que yo soy Un poquito más Locochona Un poquito más Popera Un poquito más Diva Pero conforme va avanzando La canción Se escucha más tranquila La disfrutas mejor Esa agresividad Del rap Y la agresividad Con la que Se presentan Cada uno de los Integrantes de Super M Continúa Se siente bonita La canción Me gustó Me gusta más que Jopin No se hermanas Porque Jopin Ya al final Me terminó gustando bastante Eso ya no les conté Pero Jopin Me terminó gustando mucho Seguramente me va a pasar Lo mismo con esta canción Ahorita me gustó Me gustó muchísimo Me voló la peluca El video musical Está muy bueno Pero como había Ya escuchado Las dos canciones anteriores Que son para romper el corazón Seguramente me va a terminar Gustando muchísimo más Eso sí Ay los integrantes de Super M Se ven hermanos Ay Se ven guapísimos Mi favorito Tai Min Kai y Baekhyun Definitivamente ellos Son como de que Los que Así Así estaba yo Tensa nada más Viendo el video musical Lo que sí me pareció raro Es que Taimin tiene muy pocas escenas Y tiene pocas líneas Supongo yo Que Porque S.M.H.J.M. Ya se está preparando Para la partida Al servicio militar De Taimin Y recordemos que Normalmente las estrategias De S.M.H.J.M. Son así Que cuando se acerca La partida De alguno de sus idols Al servicio militar Como de que Trata de Exponerlo lo menos Para que Nos empecemos A acostumbrar A no verlo tan seguido Entonces Si extrañé mucho A Taimin Extrañé que fuera él El que llevara La coreografía Del video Ay hermanas Porque esa es otra La coreografía De esta canción Está Impresionante No por ende Tienen a dos De los mejores Bailarines De la industria Que es Sky Y Taimin Y luego Además Los demás Integrantes Los de NCT Hermanas Los de NCT Que barbaros Esos niños Se van a romper Se doblan Hacen Bailan Y yo Uy no En cualquier momento Se quebran Me recordó mucho A las canciones Que lanzaba Exo En sus inicios A las canciones Que lanzaba Infinity Que lanzaba A las canciones Que lanzaba Beats A las canciones Que lanzaba Yukis Y todos esos grupos De la segunda generación Que tenían un sonido Bastante marcado Pero también Hay una combinación De lo que está haciendo Actualmente SMTG Sabemos que El estilo de SMTG Es un poco Más electrónico El video musical Eso sí comadres Se ve que SMTG Invertió bastante Dinerito Porque se ve Muy caro El video musical Se ve muy fino La calidad En la que fue grabado Está espectacular Comadres Entonces Ustedes Acabó con los comentarios Díganme Que les pareció El regreso de SuperM Y que les parecieron Las otras dos canciones Y ya las escucharon Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Estén al pendiente De las próximas noticias Tanto de Chisme Coreano Como Noticias De Algunos Algunas cosas nuevas Que vamos a estar haciendo Dentro de Esta canal Y dentro del canal De BTS Y luego por ahí Una sorpresita Que les traigo Mis comadres Que me siguen en Instagram Ya saben De que estamos hablando Pero estén al pendiente No olviden suscribirse Y pues recuerden Que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye